Va a ser algo histórico, va a ser algo muy motivante para nosotros escuchar el himno nacional por primera vez en una Copa Mundial y todo el pueblo panameño también está esperando ese momento y más que todos nosotros, no tanto escuchar el himno nacional sino el debut de la selección de Panamá por primera vez en un mundial. Yo creo que va a tener mucha emoción ese primer partido y por escuchar el himno nacional. ¡Gracias!